Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Zapping Gold. Bueno, estamos aquí en la página esta que os enseñé hace unas semanas, del ultrafone, porque ya sabemos todas las elecciones que van a ir al mundial, ¿vale? Ya se ha hecho lo que es la repesca, el repechaje de las elecciones que faltaban para acudir al mundial de Rusia. Y bueno, ya están completas y en esta página lo han actualizado hoy y ya las tenemos aquí. Como podemos ver, lo tenemos todo por bombos, ¿no? Bueno, el bombo 1, Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, México, Polonia y Francia. Esto no cambia nada, ¿vale? Si me cambia, por ejemplo, aquí veis que está el bombo 2, que está en Perú, porque se ha crucificado anoche al ganar a Nueva Zelanda. Entonces, en el bombo 2 sería España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay y Croacia. En el bombo 3, Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irán. Y después, en el bombo 4, Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, la República de Corea y Arabia Saudí. Como podéis ver, está también Suecia, que eliminó a Italia, Australia, que eliminó a Honduras, ¿vale? Hay selecciones que no coinciden con... Cuando grabé la otra vez el vídeo, habían metido más o menos las supuestas favoritas. Entre ellas estaba Italia, porque lógicamente Italia contra Suecia era favorita. Pues bueno, ahora ya está Suecia, como podéis ver, está Suecia, que terminó eliminando a Italia, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero hacer es el sorteo, ¿vale? Como podéis ver aquí ya en el grupo A, como anfitriona del mundial, está Rusia. Y lo que quería hacer es un simulacro, ¿vale? A ver cómo quedaría, con ya las elecciones definitivas que van a ir al mundial, cómo quedarían los grupos, ¿vale? Y vamos a dar al simulacro. Entonces, ya vamos cogiendo del bombo 1, ahora del bombo 2, ahora del bombo 3 y del bombo 4, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño análisis, también un análisis rápido, de cómo ha deparado aquí ahora el sorteo. Y vemos que en el grupo A, pues, está Rusia, España, Túnez, Australia. Yo veo claramente aquí favorita a España. Aunque ha empatado a 3 con Rusia, era un partido amistoso, aunque Rusia hay que tener en cuenta que va a jugar allí en casa con el apoyo del público. Y se crecen, según sus elecciones, no creo que tenga la calidad de España en cuanto a jugadores, ¿vale? Sí es cierto que lo más fuerte que tiene Rusia es del centro de campo en adelante, ¿vale? Los dos atacantes, los dos delanteros. Pero también hay que tener en cuenta que faltan muchos meses para que llegue el mundial. Y muchas veces una o dos lesiones de uno o dos jugadores importantes de una selección, hace que cambie mucho después el mundial a esta selección. Porque imaginaros, por ejemplo, en Brasil que se lesione Neymar, ¿vale? Y otro jugador importante, Coutinho, por ejemplo. Cambia mucho. ¿Verdad que cambia mucho Brasil sin Neymar? O, por ejemplo, Uruguay que se lesione... Dios no lo quiera, ¿eh? Dios no lo quiera. En Uruguay que se lesione Cavani o se lesione Luis Suárez. O Argentina que se lesione Messi. O Kun Agüero o... ¿Vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta un poquitín. Cómo llegan también los jugadores, aunque no lleguen lesionados, cómo llegan de forma. Porque ellos están jugando ahora con sus respectivos equipos en las ligas correspondientes, ¿no? Unos en Inglaterra, otros en Alemania, otros aquí en España, en Francia, en Sudamérica, ¿no? En sus ligas. Y hay que tener en cuenta, pues eso también, el desgaste. Otros igual a lo mejor llegan mejor porque ahora igual no han tenido muchos partidos. Han sido suplentes en sus equipos y al final empiezan a jugar a partir de enero, febrero. Luego el entrenador les da más minutos y esos jugadores al final llegan en el punto justo para afrontar un mundial. Porque como los han metido en la segunda vuelta, por ejemplo, de la liga, ¿no? El entrenador, pues al principio no ha contado con ellos, pero después sí. Bueno, pues muchas veces pasa que esos jugadores al final después en el mundial rinden porque llegan en el punto exacto, adecuado para jugar. Bueno, pues el grupo A, dicho esto, favorito claramente España junto con Rusia. Que Rusia va a jugar como local allí con oficina y eso va a hacer, da alas un equipo, mucho, claro que da alas. Pero también presión, ¿eh? Mucha presión. Aunque bueno, la gente allí verá que Rusia no es de las fuertes, ¿no? Entonces se lo tienen que entender que pase sus apuros, ¿no? También, pero bueno. Con un grupo con Túnez, Australia, veo España primera, Rusia segunda. Grupo B. Es un grupo bastante complicado este. Veo claramente favorita a Francia. Pero después de las otras tres selecciones, lo que dije la otra vez. Los equipos africanos no sabemos nunca cómo van a venir. Son correosos, te pueden dar la sorpresa, ¿vale? En un mundial. Tienen jugadores rapidísimos, lo que es a la contra. Son jugadores muy atléticos, ¿vale? Son jugadores africanos. Es lo que tienen. Y te pueden coger y mira lo que le pasó a Argentina con Nigeria. Que perdió 4-2. Era un amistoso. Bien, hay que verlo después en plena competición en un mundial. Pero ojo, este grupo le veo fuerte. Tampoco sabemos porque Ibrahimovic dijo que se retiraba de la selección de Suecia. Yo creo que Ibrahimovic, cuando vio a Okea también que tenía que hacer la repesca contra Italia, pues claramente ella pensó que Suecia no iba a pasar al mundial. Pero hay que ver ahora si Ibrahimovic cambia de opinión y vuelve. Porque yo creo que Ibrahimovic le gustaría jugar un mundial. Porque muchos mundiales más no le van a poder quedar para jugar. Seguramente este sería el último. No sé, tendrá 30 años, 29, 39, 31. Por ahí. Entonces, a lo mejor, cambio de opinión y vuelve. Y ojo, una selección con Ibrahimovic es un jugadorazo. Y mira Italia quién va lo ha pasado con Suecia, ¿vale? Perú, una gran selección también. Y aquí yo esto lo vería. A ver. Vería primero Francia y segunda Perú, ¿vale? Como primera Francia y como segunda de grupo Perú. En el grupo C, aquí también lo tengo un poco claro. Primera Alemania y segunda Colombia. Creo que Islandia y la República de Corea no tienen nada que hacer, ¿vale? Con este grupo, Alemania y Colombia. Islandia pueda arrebatarle un poco, sacar un empate a Colombia. Alemania lo dudo, a Colombia, entre la República de Corea. Pero yo creo que Colombia no va a tener ningún problema para pasar junto con Alemania como segundo, ¿vale? Colombia. Grupo D, pues aquí creo que va a pasar primera Brasil. Brasil, segunda Inglaterra. Inglaterra es que a mí es una selección que hace tiempo que no me convence los ingleses en cuanto a selección. No sé por qué, pero... Y déjate a ver si no se queda Inglaterra fuera y metería Brasil primera y Serbia segunda, ¿eh? Y Serbia segunda. Y ojo, con equipos africanos, que son los robapuntos. Robapuntos que después te fastidian el grupo. Haces un mal partido con un equipo africano. Te fastidia, te quedas sin tres puntitos que te esperabas que ibas a ganar. Y te fastidia el pase a octavos, ¿vale? Ojo, entonces aquí vería primera Brasil y yo creo que metería segunda Serbia, ¿eh? A Inglaterra no, no la veo, no la veo pasando. Grupo E, Polonia, Croacia, Egipto y Arabia Saudí. Pues aquí vería... Pues yo creo que entre Egipto, Polonia y Croacia. Arabia Saudí la descartamos. Bueno, en Egipto apostaría por Polonia y Egipto, ¿eh? En Egipto, no sé, Croacia depende cómo lleguen jugadores que juegan, por ejemplo, como el que juegan en el Barcelona y en el Madrid. No sé si llegaran en plena forma, porque el Madrid y el Barcelona al final son muchos partidos los que juegan. Y todo depende también de si el Barcelona y el Madrid llegan muy lejos en la Champions League, o en la Copa del Rey, ¿sabes? Con la Liga, y claro, lo tiene a Luka Modric, que es el centrocampista principal, junto con el del Barça, ¿cómo se llama el del Barcelona? Y va a un raquete. Y entonces, bueno, aquí pondría Polonia primera y Egipto segunda, ¿eh? Pondría Egipto segunda, de tres. Grupo F, Argentina, México, Irán y Marruecos. Bueno, pues otro grupo que Marruecos también, pues es una selección que te puede quitar puntos, que te puede quitar puntos, pero por ejemplo México, sí la veo fuerte. Yo creo que aquí pasaría, y es que Argentina es toda una sorpresa, o sea, todo está por ver, no sé, joder, con los jugadores tan buenísimos que tiene, ¿sabes? Que podría ser, junto con Francia, yo creo que Bélgica, por nombres de jugadores, los tres mejores, Francia, Argentina y Bélgica, por nombres, he dicho, ¿no? Por el conjunto al final como equipo. Pero no sé, a Argentina le ha costado clasificarse, el otro día perdió el amistoso 4-2 contra Nigeria. No sé qué pasa con Argentina, si es el entrenador, si es los jugadores... Porque Messi en el Barcelona juega genial, pero después llega a Argentina, no, no ha jugado como en el Barcelona, pero es que yo no sé si es porque los que tiene al lado no juegan como en el Barcelona. Bueno, es que no juegan como en el Barcelona, porque si no Argentina arrasaría. Pero me acabo de ver que ese jugador es muy bueno, Di María, es que es muy bueno Di María. El Kun Agüero es muy bueno y Guaini es muy bueno, que tiene muy buenos jugadores, que tiene también a Mascherano, que también le tiene el Barça. No, fíjalo, son cosas que no entiendo. Pero bueno, oye, aquí vería, pues no sé, primera de grupo a México y segundo, y segunda Argentina. Así lo vería, a lo mejor, primera a México y segunda a Argentina. Después, grupo G, Bélgica, Uruguay, Dinamarca y Panamá. Bueno, pues estos también, Dinamarca y Panamá, pues son selecciones que te pueden limar algún punto. Porque un empate es casi como una derrota en un mundial, porque no lo mismo ir sumando de 3 en 3, ¿vale? Hay muchas selecciones que a veces pasan con 4 puntos, ¿eh? Una victoria y un empate. Pero son puntos muchas veces que, por ejemplo, Bélgica puede decir, con Dinamarca ya tengo los 3 asegurados y con Panamá, ¿no? 3 y 3, 6. Y con Uruguay, pues ojo, me tengo que pelear el primero, al ser el primero de grupo. Pues, pues, aquí vería como primera a Uruguay, segunda a Bélgica. Primero Uruguay, segunda a Bélgica. Y eso que Bélgica tiene una pedazo de selección, pero tampoco lo está demostrando. Tampoco es el mismo caso que Argentina. No sé, no... Muy buenos jugadores, pero tampoco es que... Que esté en Bélgica arrasando, no sé. Primero Uruguay, segunda a Bélgica. Vería aquí, ¿vale? Y después, en el grupo H, Portugal, Suiza, Costa Rica, Japón. Pues, aquí también, lo he dicho, depende de cómo llegue Cristiano Ronaldo. Esto, Portugal, tiene muy buenos jugadores. Yo creo que es la favorita, está claramente, ¿no? Es la campeona de Europa. Pero después, como segunda, pues tampoco sé cómo puede venir de Japón. Japón te puede venir... Depende de cómo vengan los jugadores de Japón, de la Liga de Japón. Pero son... Yo creo que estas tres selecciones son muy parejas, todas las tres, ¿vale? Cualquiera de las tres podría pasar como segunda. Apostaría por... Por Suiza, ¿no? Portugal, Suiza, pero no sé. También podría meter ahí a Costa Rica. No, Portugal, Suiza. Así como están ahora. Apostaría por ello, ¿eh? Portugal, primera. Y Suiza, segunda. Y, bueno, pues esto es mi opinión, ¿eh? Solo es una opinión, una valoración que yo hago. Y, bueno, pues... No se tiene por qué dar como yo digo. Es más, esto es un simulador que tampoco los grupos seguramente... Seguramente no. Es que es casi... Es imposible que queden así, ¿no? Como están. Esto es más... O sea, acertar todos estos como... Todas las selecciones como van en cada grupo, es más difícil que acertar una de seis en una primitiva, ¿eh? O con una quinila de fútbol. Pero, bueno. Bueno, yo esto... Como han quedado aquí los grupos, los voy a pasar al PES, como os he dicho antes. Y poco a poco voy a ir jugando mundial con cada selección de habla hispana. Y vamos a empezar siempre por... No por orden alfabético. Voy a empezar, por ejemplo, pues a ver, la primera que hay aquí... Pues mira, con España, ¿vale? Porque está en el grupo A, ¿vale? Después iría con... Grupo B con Perú, ¿vale? Después jugaría un segundo mundial con Perú. Después jugaría otro con Colombia, ¿vale? Después jugaría otro con... Vamos a ver... Argentina. El siguiente con México, ¿vale? Por este orden. Como podéis ver, no me complico. Después Uruguay y Panamá. ¿Vale? Ah, bueno, Panamá y Costa Rica. Me quedaría un parche de Costa Rica. Bueno, son unos cuantos mundiales, ¿eh? Para jugar, pero bueno. Aquí hasta el grano hay tiempo de sobra para jugarlo. Y yo lo que quería, porque lo estuve pensando ayer, pues era buena idea ver después, aunque yo no llegue a la final, qué hace el Pro Evolution, qué selecciones mete en la final, ¿vale? Yo esas después lo que quiero es pasarlas a una hoja Excel o copiarlas en un papel, ¿sabes? Aunque los voy a tener todos en vídeo subidos. Pero hacer la suma. Tantas veces ha llegado Brasil, tantas veces ha llegado Perú, o qué sé, Polonia, Rusia, no sé. ¿Total? Y esas van a ser las selecciones favoritas o la predicción que va a hacer este juego que voy a hacer, ¿vale? De jugar los mundiales con el Pro. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar el enlace, aunque ya lo dejé en el sorteo anterior, pero os voy a dejar el enlace de esta página en la descripción para que vosotros hagáis todas las simulaciones que queráis. Si analicéis vosotros también cómo os quedan vosotros los grupos, que me deis vuestra opinión de cómo me han quedado a mí, quién veis favoritos. Si hacéis vosotros una simulación, pues ver quién nos sale a vosotros favoritos. Si jugáis también vosotros al Pro o al FIFA, lo vais a pasar también como voy a hacer yo. Bueno, pues eso me lo podéis comentar y yo os dejo esta web en la descripción, ¿vale? Bueno, pues si os ha gustado darle a me gusta y si no estás suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vayáis en el canal. Bueno, pues muchas gracias, un saludo y hasta luego. Chao.